Mi goza y yo nos queremos Dice que nunca me cela y no queriendo me dice así Cuidadito, cuidadito cuando vayas caminando despacito por la esquina Cuidadito que de aquí yo estoy mirando las miradas que le echas a la vecina Cuidadito no te salgas de tu rumbo y camina derechito a donde vas Sabes bien que nunca te ando celando pero mucho cuidado por ahí Si te veo con alguna coqueteando cuidadito te puedes morir Mi gorda a mí no me cela pero me tiene bien cortito Aunque ella dice que no me cela pero por celarme hasta se des de la doña Mi gorda a mí no me cela pero me tiene bien cortito Con en la vecina su pantaloncito y cuando yo la miro siento un callesquito ¿Por qué? Mi gorda a mí no me cela pero me tiene bien cortito Y estoy seguro que ella me sigue que está pagándole un detective ¿Por qué? Mi gorda a mí no me cela pero me tiene bien cortito Mi gorda a mí no me cela pero me tiene bien cortito Cuidadito mucho cuidadito que aquí te tengo bien cortito queridito Mi gorda a mí no me cela pero me tiene bien cortito ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Que si te tardas ya verás ¡Qué cruz! Mi gorda a mí no me cela pero me tiene bien cortito Si no por teléfono bajito me ve y me dice mucho cuidadito mi amorcito Mi gorda a mí no me cela pero me tiene bien cortito ¡Qué pajones! ¡¿Cómo te quedo Derojo campeón? Gracias por ver el video